Se está llegando a un acuerdo, porque la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y justicia. Ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, aunque no le guste a muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Tras más de 1.140 días en huelga, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex criticó al gobierno de México por su omisión en el caso, al acusar violaciones en su contrato colectivo de trabajo desde la llegada de San Juana Martínez a la dirección. Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta que Martínez se incorpore a su gobierno. Y es una periodista buena, ya ven cómo somos distintos y se respeta la pluralidad y es muy aburrido que pensemos todos de la misma manera, no debe de haber pensamiento único. Entonces, yo, por ejemplo, le tengo respeto, le estimo y la considero buena periodista. Pero hay quienes dicen que no, pero pues cada quien es libre. Yo siempre digo lo que pienso. Todavía no sabemos, pero en una de esas sí, o sea, no en el gabinete, pero invitarla porque yo la considero, o sea, respeto a quienes opinan distinto, pero yo la considero una mujer inteligente, trabajadora, buena periodista, pero pues hay quienes opinan distinto, los respeto mucho.